La oferta de Cornier está sacando Batazo en Fly que va buscando al guardabosque central y lo atrapa, viene en pisa y corre, viene el disparo, viene el corredor y se acabó el partido ¡Victoria para los toros! Dejando en el terreno a los leones del escogido 5 carreras por 4